La ciudad de Concepción poco a poco avanza en el plan paso a paso, incluso el toque de queda se acorta y comienza a las cero horas. Se alarga la apertura del comercio en especial sobre todos los que utilizan las terrazas. El rubro gastronómico busca reactivarse, situación que en la Plaza Perú de Concepción estaría generando problemas que afectan a algunos residentes. Lo que regularmente pasa y hemos escuchado también de los vecinos y las vecinas, que han habido casos de mesas que están efectivamente afuera de las puertas, acá en La Diagonal o también acá en Port Paixcabí, locales que las mesas están, básicamente que no dejan circular el libre tránsito a las personas. Y este lugar claro, durante la mañana no tiene mucho movimiento, incluso los perros pueden pasear sin mayor aglomeración. Ya a la hora del almuerzo puede haber más gente y por la tarde, incluso filas de quienes buscan distraerse. Sobre la preocupación de los vecinos, los locatares buscarán trabajar en conjunto el tema para generar un buen clima de convivencia. Hemos, claramente nosotros como gremio conversamos y claramente tenemos que hacer y ocupar los permisos que tenemos cada local para poder hacer uso nacional de bienes, o sea, uso de bienes nacionales de uso público, ¿cierto? Pero como te digo, tenemos una mesa de trabajo y seguro la vamos a tocar y vamos a subsanar todo lo que esté pasando de buena manera. Un diálogo muy necesario porque la mayoría de los locales respeta el espacio, sobre todo los más antiguos. Otros claramente no dejan mucho lugar para la circulación de personas que pasan muy cerca de la calzada y con ello los riesgos viales. Retomar la conversación es la consigna. La gracia es que el barrio sea bueno y amigable para todos y para todas, así que tenemos buena comunicación con la Junta de Vecinos, así que yo creo que vamos a poder seguir trabajando en ese sentido. Siempre vamos a tener problemas en todo caso y eso es inevitable, pero desde la conversación se puede ir solucionando. Problemas y situaciones que se buscan subsanar en un contexto donde si nos cuidamos también lo hacemos hacia el resto de las personas. El diálogo prima en esta situación y al menos en este caso se ve que ambas partes buscan la mejor convivencia. Claramente hay situaciones que subsanar, pero el futuro del barrio se ve prometedor si ambas partes continúan dialogando.